Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. Estudios revelan que mayor número de casos están en coma. Lima, Surquillo, BES y SJL. Cerca del 75% de pacientes de hospitales de la Solidaridad pueden desarrollar diabetes. Alrededor de un 75% de los pacientes que asisten a los establecimientos del sistema metropolitano de la Solidaridad, CISOL, tienen probabilidades o están en riesgo de desarrollar diabetes. Esa revelación arrojó un reciente estudio aplicado por la red metropolitana de CISOL en un despistaje masivo realizado el pasado 14 de novembro del Día Mundial de la Diabetes, con el objetivo de tener un diagnóstico actualizado sobre el riesgo de padecer esa enfermedad. El estudio se realizó en base a cuestionario FINDRIX, instrumento de estándar internacional que evalúa un conjunto de factores y hábitos de vida relacionados con el riesgo de desarrollar diabetes. Fue aplicado en los 21 hospitales y 11 centros médicos de CISOL en Lima, Metropolitana. Se encuestó a 1.939 personas, de las cuales 1.712 atendieron en el Hospital de la Solidaridad y 237 en los hospitales médicos. Los resultados revelaron que el 60% de las personas encuestadas tienen un riesgo entre el ligero, elevado, 39% y moderado, 19%, mientras que el 15% está en el rango de los altos, 13% y muy bajo, 2%. Los factores riesgos considerados en la encuesta son la edad, predisposición genética, sobrepeso, obesidad, abdominal, sedentarismo, alimentación y consumo de cigarrillos. Los distritos donde se ha detectado un mayor número de cargos de reo son comas, cercado de Lima, Surquillo, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. En enero a julio del 2013 se han presentado en todo el país 1.118 nuevos casos de diabetes en niños y adolescentes de 0 a 17 años. Las estadísticas demuestran un incremento considerable en casos de diabetes en el mundo. En el 2011 se registraron 366 millones de personas con diabetes en el mundo y se prevé que en el 2030 esta cifra alcanzará los 552 millones. Para disminuir el riesgo de diabetes, se recomienda modificar los hábitos dietéticos incorporando cereales ricos en fibra, frutas y verduras, así como reemplazar las grasas animales por grasas vegetales. Asimismo, control del peso y tamaño de la cintura, mayor actividad física y control médico. Voceros del sistema metropolitano de la solidaridad CISOL proponen la implementación de un plan metropolitano de prevención de la diabetes a nivel de Lima, que permita establecer un trabajo articulado entre diversas instituciones del Estado y la sociedad civil para mejorar las acciones y prevención y calidad de detección de la enfermedad. Si usted quiere recibir más información, te invito a suscribirte a mi canal. ¡Chao! Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.